Pero él me contaba usted que antes quería entrar al Ejército en realidad. ¿Y qué pasó? Sí, jugando al Davi, que lesionó el menisco hasta que no pudo entrar y fue a la Escuela de Madrid. ¿Y le gustó el guardia? Le gustó, sí. ¿Y qué viajes se acuerda que hizo que él le haya contado? Sí, con la Fragata Libertad, fue dos veces para dar la vuelta al mundo. ¿Cuántas historias le debe haber contado? Oh, bastante. Y a él le gusta mucho. Y era el último viaje que hacían en el submarino, porque ya iba a quedar en tierra. Sí, ya no iba a andar más en submarino, ya le iba a nadar en tierra. Ah. Y ahí para, ¿cómo se llama? Mar del Plata. ¿Él vive ahí? Ahí, ahí. Con su esposo y sus tres hijos. Sí. ¿Y ellos están allá? ¿Siguen allá? Sí, siguen allá. Perfecto. No, le gustaba mucho estudiar. Sí, le gustaba estar en la biblioteca. Siempre él iba toda la... Si iba a la mañana a la escuela, iba a la tarde a la biblioteca. ¿Me dice que era buen alumno? Bueno, yo. Como les digo, fue la esposa abanderada y el escolta. O sea, que los nietos deben ser estudiosos. Bastante, bastante, bastante. ¿Son buenos alumnos? Buenos alumnos. ¿Quién le diría a usted a los tucumanos sobre su hijo? Que es muy buena persona y, ¿cómo le diré? Muy dado también. Este, ¿cómo le digo? Estoy, no sé. Sí, no. Porque no padezco. Sí, no.